Buenas noches, Mariana. Alonso, ¿qué quieres ahora? ¿Otra vez insultar? ¿Armar pleitos? No, no. Vengo a decirte que la regué. Me pediste perdón, metí la pata horrible. Mira, Alonso, yo creo que tú y yo... A ver, déjame, termino de disculparme, ¿no? Soy un estúpido al creer en ese chisme cuando además no tengo ningún derecho. Los problemas que yo tengo con Leonardo son entre él y yo. No tienen nada que ver contigo ni con lo que sienta por ti. ¿Y qué es lo que sientes por mí? Eso. Lo mismo que tú. ¿Qué cosa? Estoy enamorado de ti hasta los huesos. ¿Hasta los huesos? Tú me preguntaste que estaba dispuesto a hacer para ganarme un beso tuyo por la buena, ¿no? Sí. Pues te lo voy a decir. No puedo prometerte que te voy a devolver los terrenos porque no son míos. Pero te doy mi palabra de hombre que se los voy a pelear a mi padre con un yacimiento antes y si no te los quiere devolver yo te hago la clínica. Yo te la diseño, yo te la construyo y si no te la imaginaste con tu abuelo. Te prometo que no solo te voy a devolver tu sueño sino que además me voy a volver parte de él. ¿Por qué me hiciste sufrir tanto, eh? Moría de ganas por besarte así. Ya sabía que te morías por besarme así. No sabes las ganas que tenía de besarte y abrazarte pero sí, sí me está morida. ¿Has ido tanto tiempo esperando? ¿Tanto tiempo enamorado de ti? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De la reacción de Leonardo. Por eso no te preocupes. Ya te dije, las diferencias entre él y yo no tienen nada que ver con lo que siento por ti. Con esto que sentimos. Bueno, pero cuando nos vea... al que le guste bien y al que no tan bien. Pero no es tan fácil. Además, está tu novia, mi novio. Yo no estoy enamorado de Renata. Y tú tampoco, Lisandro, ¿sí? Adonso, la verdad es que... Tampoco. Además, yo no sé si Renata inventó ese chisme tuyo. ¿Cómo fue Renata? No, 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 no estoy seguro. Ya te contaré después, ven. Yo no quiero nada con ella. Nos peleamos bastante fuerte y por eso mismo y por lo que estoy viviendo en este momento voy a hablar con ella para decirle que no nos nos lo terminó. Bueno, ¿y qué? Tú vas a hablar con Lisandro, ¿no? No. ¿Cómo no? ¿No? ¿Para qué? ¿Quieres que yo hable tú con él? No. ¿Vas a hablar con él, sí o no? No, a ver, escúchame. Quiero pedirte una cosa de verdad. ¿Qué? Y no le puedes decir nada a nadie. Pídeme lo que quieras, mamacita. Alonso, por favor. A ver, no, ya, en serio. Nos vamos a echar a todo mundo encima. Quiero que me des un poco de tiempo para ver cómo le voy a decir todo esto a Leonardo. No me gustaría que se entrara por otra parte. Se lo quiero decir yo a mi manera, ¿sí? Ah, dale. ¿Sí? Está bien. Pero solo por unos días. ¿Por qué? Porque a cambio me vas a tener que dar una cantidad de besos tan grande que se te van a caer los dientes. No te voy a cumplir todos estos sueños, te lo juro. Bueno, ya métase. Me voy a salir al carcelero, ¿y pa' qué quieres? Ay, no. Hoy no merecí con ganas de agarrarme a trajesos con él, ¿eh? Ni yo de ponerme a curar heridos. Yo sé que tarde o temprano lo tengo que enfrentar, pero no quiero que este sueño se termine tan pronto. No, no, no es un sueño, es una realidad. ¿Nuestra realidad? Ya, ya vete, ya vete. Ya me voy, ¿eh? Sí. Bye. Adiós. Alonso. ¡Ay, ya! ¿Qué cosa si eres? Yo también. Bye. Bye.